Tamaulipas Tamaulipas. Dos jóvenes murieron luego del desplome de una aeronave en Altamira. Los tripulantes de la avioneta se dieron a la fuga, reportan en redes sociales. Los dos muertos viajaban en motocicleta cuando la avioneta cayó y los golpeó, dijo Pedro Granados, coordinador de protección civil. La avioneta tipo Cessna se desplomó sobre la carretera a la altura de Gidolomas de Real en el municipio de Altamira. Intentó un aterrizaje sobre la carretera. El accidente se suscitó alrededor de las dos y media de la tarde, cuando la avioneta intentó realizar un aterrizaje sobre la carretera. No lo hizo de manera correcta, y cayó sobre una motocicleta y vehículos que transitaban por el lugar. La aeronave había despegado del aeropuerto de Tampico, y tenía como destino la ciudad de Reynosa. Elementos de la Policía Federal, Sedena, Policía Estatal, así como elementos de protección civil y bomberos, Cruz Roja y de la Administración Portuaria Integral, API, de Altamira, Se encuentran en el lugar y mantienen acordonada el área y suspendida la circulación en ambos sentidos. Almohadilla Altamira. Toma aérea donde avioneta cae en la carretera de Altamira a Morón por el puerto de Altamira. Pic.twitter.com barra K2PL8CC, Mundo Tamaulipas, arroba Mundo Tamaulipas, Nogubember 13, 2018 Colisión avioneta Una avioneta se desplomó en el área rural de Almohadilla Altamira, Tamaulipas, cayendo encima de una motocicleta donde viajaban dos personas las cuales perdieron la vida. Los tripulantes de la aeronave se dieron a la fuga. Pic.twitter.com barra Krayutk, alzavos de mano Meganoticias TVC, arroba Meganoticias TVC, Nogubember 12, 2018 Caída de avionetas Tres personas murieron al desplomarse la avioneta en que se trasladaban del municipio de Yacora hacia Álamos, Sonora. De acuerdo a, información proporcionada por la Sedena, el accidente ocurrió alrededor de las 11 y 20 horas. Luego de que la aeronave Cessna despegó del aeródromo de Yacora, 300 metros después perdió altura para impactarse sobre el terreno.